¿Cierto? Eres un flaquito y nada popular y no te sabes atar los cordones aunque tienes 10 años, pero eres el mejor nazi que he conocido y el más leal. Permítanme presentarme, soy el Capitán Germán Dirz de la Adalkemeheim Gestapo. Podemos pasar. Para Van Dyck, el discurso es la capacidad de generar una realidad sobre el individuo, de modo que la capacidad de oratoria que posee un individuo le servirá como herramienta fundamental para movilizar recursos a partir de un contexto histórico en el que se encuentre y, asimismo, dicho contexto le limitará su capacidad de extensión sobre los demás. Esto es posible evidenciarlo en una Alemania nazi que, tras la Segunda Guerra Mundial, fue presa de la incertidumbre. Incertidumbre que sería usada por un líder carismático llamado Adolf Hitler como una herramienta fundamental para poder ejecutar su proyecto político que marcaría la historia de la humanidad. Y fue así como Adolf Hitler llegó al poder, a través de un discurso nacionalista que priorizaba el antisemitismo, el cual implicaba total odio y resentimiento a los judíos. Pero además, este nuevo líder era símbolo de esperanza, ya que prometió una mejor exponencial socioeconómica para el país, al dejar de lado el comunismo, cosa muy conveniente para las grandes élites, y la incertidumbre, la cual buscaba reducir un pueblo alemán en necesidad y en busca de esperanza. Pero claro, también debieron existir resistencias y oponentes a su gran régimen, que jugaran el papel importante como obstáculo de su proyecto político. Entonces, ¿hasta qué punto el discurso nacionalista hizo efectivo el proyecto político nazi? Entonces, debido a la situación de incertidumbre en la que se encontraba la población alemana, claro, era más que entendible que el discurso de Hitler fuera aceptado y por tanto se legitimara un régimen carismático por encima de uno democrático. Sin embargo, en vista de que su discurso no fue del todo influyente en algunas minorías de la población alemana, ya que nacieron resistencias, Hitler se vio obligado a reafirmar su poderío a través de acciones que tuvieran un mayor impacto psicológico y físico en la población. Además, también existía esa necesidad de invertir en recursos tecnológicos, ya que buscaba avanzar en la materialización de su gran proyecto político. Y como bien se sabe, si entramos en la mente de las personas, logramos controlar la vida de ellas. Es por esto que Hitler acude a las ideas de reivindicación y justicia por medio del uso de la propaganda, en donde prometía acabar con la opresión. Esto era muy bien recibido en los alemanes porque como nos dice Hernández, el discurso no es solamente cuando se pronuncian palabras, sino que es cuando se crea una obligación normativa frente a otras personas y así tiene como consecuencias para sus prácticas en las relaciones sociales, la realidad material e incluso dentro de otros discursos. Es por esto que el discurso es más que un medio para llegar a cumplir objetivos de fondo, como en el caso de Hitler. Este predeterminaba de manera evidente el accionar de la sociedad a través de la propaganda y el adoctrinamiento desde la educación, ya que este era el modo más efectivo de manipulación psicológica. Este discurso a Hitler le permitía que se legitimara la realidad que estaban viviendo los alemanes, lo que le iba a traer como consecuencia la normalización de los acontecimientos que posteriormente surgirían tras el cambio de la definición de lo que era moralmente correcto como la preservación de una raza aria a través de un discurso nacionalista. Fue gracias al crecimiento exponencial que llegó a tener Hitler que le permitió traer consigo un régimen totalitario, que según Anna Arendt es una forma de gobierno que difiere sustancialmente de otras formas de gobierno, como lo pueden llegar a ser las tiranías, las dictaduras y que principalmente difieren en la forma en la que utilizan el miedo. El discurso carismático de Hitler solo fue una cortina de humo. Una vez llega Hitler al poder, se empiezan a dar cuenta de las verdaderas formas de alcanzar los objetivos que se le había transmitido a la población, ya que lo que primaba para él era la imposición del terror como un mecanismo de dominación. Además, éste contaba con una gran cantidad de medios para lograr contrarrestar cualquier sublevación o contraposición que llegase a atentar contra el régimen, lo que le hacía ganar mucho más poderío. El régimen totalitario de Hitler se basó sobre el empleo del terror, la ficción ideológica y la manipulación de la legalidad, criminalizando aquellas personas que no habían cometido ningún delito. Por ahora, todo marcha muy bien. ¿Cuál será la piedra en el zapato del régimen nazi? Pues en contraposición del régimen nazi existían unos grupos minoritarios que se intentaban organizar en diferentes sectores del territorio para poder generar una conciencia acerca de las implicaciones que traería consigo este régimen carismático totalitario. Estas resistencias personalizaban sus ideales a través de acciones clandestinas, por supuesto, en donde exponían las inconformidades con el régimen y, pese al alto riesgo de ser capturados, continuaban con la escritura, impresión y distribución de la literatura de la oposición, porque creían firmemente en su objetivo. La evolución que dio paso a la llegada, a la creación de los campos de concentración fue que Hitler permitió un descanso a sus soldados, tanto física como psicológicamente, gracias a que primero debían matarlos con las armas que ellos fabricaban. Después se crearon los furgones que tenían dentro de un tubo de gas, que lo que hacía era matar a los pasajeros que se encontraran detrás del carro o de la camioneta. De esta manera es como llegan a los campos de concentración, con ayuda de muchos científicos y médicos además, que estaban de acuerdo con todos estos experimentos que tenía este hombre en la cabeza. Sin embargo, ellos sabían que era algo totalmente inhumano, pero decían que todo era en pro de la ciencia. Con todo esto puesto sobre la mesa, se puede decir que realmente Alemania, en la necesidad de una estabilidad tras la guerra, se dejó convencer por unas palabras lindas, llenas de esperanza y de ilusión de volver a ser la Alemania que en algún momento habían sido. Este es un claro ejemplo de que independientemente en el contexto en el que nos situemos, las personas deberíamos ser más críticas con nuestros gobernados y con los que aspiran a hacerlo, para que de esta manera conozcamos las verdaderas intenciones que estas personas tienen cuando lleguen a estos cargos. De esta manera evitaríamos una tragedia como la ya vivía en el holocausto, ya que el poder de manipulación se encuentra muy ligado a la conciencia. Sin embargo, a pesar de todo lo que pudo haber llegado a influir dentro del proyecto político de Hitler, éste le debe a su gran oratoria y a su gran discurso la materialización de su proyecto, lo que hoy es conocido como el crimen más atroz que ha vivido la historia de la humanidad. Ya, lo sé, este no es el mejor momento para ser un nazi. Gracias. Gracias. Gracias.